Éxodo capítulo 2 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla y el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño, y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré, y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madian. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madian, vinieron a sacar aguas para llenar las pilas, y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Rehuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y él dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.